Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal, cuarto capítulo, cuarta parada de este desafío montaña Estamos con el ecuatoriano Richard Carapaz peleando contra las malas formas como por ejemplo la de la última etapa en esa doble extensión al Mont Ventoux Nos metieron 45 segundos Pogacar y Roglic y creo que no está mal, es un buen resultado para la forma desastrosa que llevábamos Hoy llegamos a Andorra la Bella en una etapa que veis ahí tiene tres puertos de primera y el final es en descenso de ese último puerto de primera Que también por lo que veo debe tener segundos en la cima, no sé si son segundos o doble puntuación para la montaña, siempre me confundo Bueno, en cualquier caso es una cima interesante y luego por cierto con un descenso peligroso antes de la meta Porque eso es lo que indica ese pequeño simbolito con la bici bajando, eso es descenso peligroso Vamos a ver que podemos hacer ahí Hoy tenemos mejores noticias en lo que respecta a la forma, forma normal, así que bueno, bien, bien, con eso me conformo Lo que ya no vamos a hacer es mandar a Henao por delante porque he visto que no nos funciona para nada Así que bueno, pues podemos mandar a Giga Heart por ejemplo, que está bien de forma A que salga ya los ataques Y vamos a ver si se mete en fuga, de momento no y me parece que se nos ha ido el caballo Tendría que haberle ordenado atacar en lugar de salir, pero bueno, bueno, ahí está metido Está peleando, bueno, se vuelve a meter en el grupo Parece que la fuga ya se ha formado Hay con Rosas, Bernal, hay gente que tiene ya más de una hora perdida en este desafío montaña Que es muy muy duro Vamos hasta la zona definitiva de esta etapa Vale, pues vamos a ir parando por aquí Justo al inicio de este call de Béchalice Estamos en esta cuarta entrega de este desafío montaña Donde ya se va notando la dureza de las etapas Fijaos como estamos de energía máxima Esto es muy muy complicado Porque es que claro, tantas etapas de alta montaña Y esta es solo la cuarta, me parece que es la cuarta, ¿no? Pues hasta siete me parece que tenemos seguidas antes del primer día de descanso Fijaos como va a bajar el nivel máximo de energía Va a ser una verdadera carnicería Bueno, por delante, un grupo de nueve con Rosa Paraipentra, Storer, Rodríguez Carlos Rodríguez, Bernal, Rocha, Schultz Fabio Aru y Poules Luego Guillermo Artán de Cofidis Están a 40 segundos, aquí es lo normal que les pillemos en esta extensión Y bueno, pues tenemos aquí a Bernalport y Castro Viejo Se nos ha descolgado ya en Tomás, Ivakov, Henao Bueno, que digan Hart, que estaba en la fuga inicial Ya lo dije, para no olvidarme Se ha descolgado muy prontito No ha conseguido meterse en la fuga definitiva Así que bueno, pues vamos a ver Forma normal tenemos La primera mitad es la más dura de este puerto Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer Porque probablemente nos la juguemos en el descenso Un descenso que ya habéis visto al principio En la presentación de la etapa es un descenso peligroso Bueno, vamos al 100% de momento Para ir al 100% la verdad es que no me hace falta el control de esfuerzo Rampas del 10 y el 11% Esto es serio Pogacar Ahí está Muy cerquita de nosotros Cuidado Fijaos, si nos ponemos a seguir a Pogacar Nos ponemos ahí al 150% Nada, no compensa, evidentemente Aquí estamos con Egan Bernal Lo que voy a hacer es darle el gel a Egan ya Y a Port y a Castroviejo los rojos A mí todavía me queda el gel azul Bueno, lo voy a consumir En esta zona además de paroncito Bueno, bueno, atasco, atasco, atasco Van Aert por la derecha Aún Van Aert que de momento Está sufriendo, evidentemente Sus stats No tiene una gran alta montaña No se le está viendo en los primeros grupos Y bueno, es normal, eh Es verdad que Le tendrían que cambiar stats Y meterle más alta montaña Porque ganó en el Tour, por ejemplo La etapa del Momentud La doble ascensión, o sea que Es un tío que sube Como los mejores escaladores Vamos Quizás uno como Pogacar O como Roglic A lo mejor O Carapaz Pero casi, eh O sea No recuerdo si tiene un 75 En alta montaña Por ahí Un 78-79 Si le ponía Porque los buenos Tienen 81-82 78-79 Creo que estaría bien Vale, 24 segundos de La cabeza de carrera Estamos ahora mismo En ese grupo que está Guillén Martán Storer, Fabio Aru Y Rosa Ahora mismo Guillén Martán Es el líder en solitario Ya hemos pasado La zona más dura De este puerto Nos quedan todavía 3 kilómetros Pero bueno, voy bastante bien, eh Voy bastante bien de fuerzas Incluso No sé cómo está Ah, Bernal se ha quedado Es que Bueno Es que estamos aquí Con Aru Con Roglic Y con Magnulty De hecho Pogacar Hemos dejado atrás A Pogacar A ver si no está bien De forma hoy tampoco Por nada, no Vamos a seguir dando Zapatilla por aquí En este col de Vissalice Cuya primera mitad Que es la más dura Ya hemos Ha extendido Y vale Si Pogacar se acaba de meter En este grupo de 8 Pero Vamos a intentar hacerle sufrir, eh No tiene buena cara No tiene buena cara No, es Magnulty Es Magnulty Ese sí es Pogacar Que intenta atacar Este sí tiene buena cara El esloveno sí tiene buena cara Vamos a intentar salir con él Un kilómetro, eh Aquí lo ideal sería Intentar un demarraje ¿Cuánto nos queda? Medio kilómetro Podemos intentar un pequeño Tironcillo A ver si sacamos algo Es que me quedo sin fuerzas, eh Nada, es que voy a llegar a la cima Tieso Voy a llegar a la cima Tieso Vamos a recuperar gel Para compensar el gasto Y ya A aerodinámica Venga Bueno, hemos cruzado en primer lugar Esta cima Tampoco Bueno, el gran premio de la montaña No es que Me preocupe demasiado Lo normal es que el vencedor de la general Acabe ganando la montaña También Pero como en las primeras etapas Pues tampoco voy a gastar más de la cuenta Es poca charla que está delante, ¿no? Eh, que se nos quiere ir bajando, eh Atención al esloveno Está agresivo Uf, se ha curvado por el interior Uy, 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 uy Pensé que había frenado muy tarde Dios, qué tensión Es descenso peligroso, por cierto Es descenso peligroso O sea que vamos a estar Muy atentos, eh Es que fijaos el mapita del descenso Fijaos el mapita del descenso Que parece un garabato De un niño de 10 años Vamos, vamos Uy, esta curva parecía más abierta De lo que era en realidad Esta sí es cerradita Bueno, vamos a intentar Si no hacer hueco Al menos ponerlos en problemas Es verdad que No me gusta que en los descensos O sea, solo nos podemos caer nosotros Y eso La ia Demasiado afinada, ¿no? Estaría bien que de vez en cuando Hubiera alguna caída No en todas las etapas a lo mejor Pero igual que nosotros Nos podemos caer a lo mejor O hacer un pie a tierra En uno de cada ¿Qué? Una de cada Tres, cuatro, cinco bajadas Es un porcentaje más o menos, ¿no? Una de cada cinco, ponte Pues que una de cada cinco Algún corredor también De ellos se caiga Por cierto, he hecho hueco No me había dado cuenta hasta ahora Quedan cinco kilómetros Pues podemos ir a tope, ¿eh? Yo pensaba que era bajada hasta el final Y esto, no Esto es un falso llano Pues voy a intentar Hacer hueco aquí, ¿eh? Tres y medio No he parado de sprintar Ahora voy a recuperar Voy a recuperar el gel rojo que nos quedan Dos y medio Vamos a ver, ¿eh? Estamos en zona urbana ya Un poquito de aerodinámica Para recuperar sobre todo sprint Que me vendrá muy bien Casi veinte segundos Ese es el último kilómetro Oh, yo, 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 yo No sé si me van a pillar, ¿eh? Ya no me queda nada No me quedan fuerzas Vamos a ganar nuestra segunda etapa Vamos a ganar nuestra segunda etapa Venga Con el último rojo que nos queda Tiramos Hemos ganado Bueno, pues atención Porque hemos podido meter medio minuto, ¿eh? Con la bonificación Los diez segundos de la meta Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo Ahí está Richard Carapaz No sé si al final en el último puerto Había segundos O solo dobles puntos Lo vamos a comprobar todo ahora El hidrato sigue siendo para Van Hook Está bueno Aguantando como un jabato el tío Cambio en el mayot Del verde Mayot de los puntos Es una location first Paulist El de la montaña probablemente Brambila Sea el que lo mantiene El Treg Serrafredo Eso es Y mayot blanco para Van Hook Pues aquí está Ojo porque Pogacar estaba a tope de forma ¡Uf! Hemos salvado un match ball hoy, ¿eh? Pues sí, efectivamente Había bonificaciones en lo alto del último puerto Pues mira La verdad es que no me he acordado Cuando iba a pelear por él No me he acordado Pero sí Había ocho segundos Para el primero O sea que me ha venido muy muy bien Pues 17 más 18 Tenemos ahí 35 segunditos Que son perfectos Que le hemos metido a Pogacar A Roglic Bueno, a Pogacar no Solo 7 más 24 Bueno, da igual Muy bien Porque hemos salvado la forma perfecta O casi perfecta Solo hay una Que es el estado de gracia Por encima de esta Pero la forma excelente de Pogacar La hemos salvado con nuestra forma normal Y le hemos metido segundos ¡Puf! Van Hook tenía el estado de gracia Como veis Ahí ese fondo verde total Y por eso también habrá aguantado el liderato No sé cuándo entraba en la etapa Pero no ha entrado muy atrás 44 segundos Estamos nosotros ahí En ese segundo puesto Roglic y Pogacar por detrás nuestro Vamos a ver Casi 30 segundos a Roglic ¿Vale? Y ojo porque A Pogacar le metemos 1.15 O sea que muy muy bien Estas cuatro primeras etapas de momento Y esta forma excelente de Pogacar Era peligrosísima Se le ha visto atacar ahí En la segunda parte del puerto Hemos conseguido aguantarle Bien Yo creo que tiene mérito Y recordad que estamos en nivel leyenda Lo podéis ver arriba Esas cuatro marcas al lado de la experiencia Quiere decir que estamos en nivel leyenda Mejor escalador Brambilla Poules verde Jovenes Van Hook Jumbo Visma mejor equipo Estamos terceros con Ineos Hemos perdido un puesto Y Poules que también lidera combatividad Así que esta es la general Estamos segundos a 44 segundos No es descabellado Que en la próxima etapa Nos pudiéramos poner líder Bueno Lo que me interesa a mi sobre todo Es no perder comba con Roglic y Pogacar Mantenerlos ahí al menos a esa distancia Si os ha gustado esta cuarta etapa Del desafío montaña Con la locomotora de Karachi Machacad el botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien ¡Chau! ¡Chau!